Música Sabrosito es una de las actividades que tienen aquí en On Lock Base, en el centro de San José, ubicado en la avenida Jackson. Ella es Margarita Partida, gerente de actividades. Son impresionantes las actividades que tienen aquí para las personas que pertenecen a On Lock Base. Platícanos de Sabrosito. Sabrosito es un grupo de trío que viene una vez al mes a alegrarnos el día para que los participantes que están aquí, nuestras personas de la tercera edad, para que bailen, recuerden sus tiempos, canten las canciones y se alegren el día. Es muy importante porque va también Margarita Partida, quien es gerente de actividades. Es muy importante porque además el alegrarles el día es vital, no solamente para el ejercicio que hacen, sino también emocionalmente. Platícanos. Sí, es algo que les encanta, les encanta emocionalmente. A veces que se nos cuentan historias cuando escuchan una canción de cuando andaban de novios en sus días anteriores o que les traen bonitos recuerdos. Y pues también está bien porque ellos están alegres, están cantando, están aplaudiendo y se divierten mucho. Ellos vienen aquí al centro, pasan unas horas, realizan algunas actividades. ¿Por qué no nos cuentas de esto, por favor? Sí, bueno, los servicios son variables, son dependiendo del cuidado médico que necesita cada persona. Hay veces que pueden venir medio turno en la mañana, medio turno en la tarde, todo el día, o dependiendo los días de la semana, pero eso es ya diferente para cada persona. Y es depende a las necesidades que tienen. Algo muy importante es que On Lock Base no es un lugar, no es un asilo de ancianos. Es un lugar de atención, atención médica para las personas y que como complemento también les ofrece actividades para su bienestar, Margarita. ¿En qué actividades te fijas tú? Usualmente tratamos de hacer actividades que sean de diferentes culturas también, porque no nomás tenemos personas que hablan por inglés o español. También tenemos de otras culturas como vietnamés o de la cultura china y tratamos de incorporar programas de diferentes culturas para que todo sea inclusivo para las personas que están aquí en el día. ¿Qué más le quieres decir a la gente que nos ve, que nos escucha sobre On Lock Base? Pues que vengan a visitarnos, que llamen, pueden también venir para que tengan un tour, para que vean las actividades que hacemos, los servicios que ofrecemos, porque son muchos servicios que ofrecemos para el cuidado de todas las personas mayores. Los teléfonos de On Lock para inscripciones e informes en San José, en el Condado de Santa Clara, 408-260-5563, 408-260-5563. En el Condado de San Francisco, 415-314-77, 415-314-77. ¿Las personas hablan y qué pasa ahí? Pueden llamar y pueden ver la elegibilidad que tienen para ingresar al programa, les explican sobre el programa y les preguntan sobre las necesidades que tengan ustedes en casa para ver si nosotros podemos cubrir esas necesidades también. ¿Qué le dices a la gente que nos escucha, que nos está viendo, para que vengan a visitar, para que se den cuenta lo que es On Lock Base, que no es asilo de ancianos? Los invito a que vengan, que llamen y hagan cita para que puedan ver los diferentes servicios que tenemos, y sí, pues nomás es un rato y depende de lo que necesite cada persona, pero lo que más queremos es que ustedes sigan independientes en la casa, pero nomás es una ayuda para la familia para que también la familia tenga un descanso. Bueno, muchísimas gracias Margarita Partida, yo soy Selena Rodríguez en el centro On Lock Base de la avenida Jackson en San José, pero recuerda que hay centros también en San Francisco, aquí en San José y en el este de la bahía. Gracias. Gracias. Informes de On Lock Base en el Condado de San Francisco, llamando al 415-300-1477. On Lock Base en el Condado de Santa Clara, llamar al 408-260-5563.